El programa de Entre Café y Café Bueno, tenemos al fin de otro programa de Entre Café y Café. Si usted no siguió durante el programa, habrá visto y sacado conclusiones como dos que requerirían, en cierto, más tiempo, pero somos esclavos a veces del tiempo. Somos esclavos de los compromisos, de muchas cosas, los seres humanos. Pero es lindo cuando la temática es agradable, progresista, como la que hemos tenido hoy en el programa de Entre Café y Café. Quiero agradecer a Jorge Alup, el titular de Constructora Colonial, por habernos permitido en ese momento, en ese momento, en cierto, compartir un acto como era la entrega, en cierto, la inauguración, el hecho trascendental de Ecoparque. Gracias por que haya, Jorge. No, muchas gracias a vos por la invitación. Bueno, aproveché para agradecer al Consejo Deliberante que el día de la inauguración nos entregó una distinción por ser Ecoparque, el primer edificio sustentable en la zona este. La iniciativa que tuvieron los concejales nos llena de orgullo. Lo mismo la presencia del Ministro Kershner en representación del Gobernador, del Intendente Jorge Jiménez y altas autoridades. Estuvo el Ministro Mignorance. Hubieron otros funcionarios muy interesados para que también en San Martín, en el interior de la provincia, se comenzara a hacer estos nuevos desarrollos con tanta atención puesta en los desarrollos sustentables y en el cuidado del medio ambiente. Así que, bueno, aprovecho la oportunidad para agradecerte nuevamente y a todos los que nos acompañaron ese día. Y también a invitarlos a nuestras oficinas, a toda la clientela de Conductora Colonial, a la gente de la zona este, para conocer Terrazas, el emprendimiento nuevo del que habló Nicolás y que representa una verdadera apuesta hacia el futuro de los desarrollos inmobiliarios de la zona este y de la provincia. Bueno, agradecemos también a Nicolás Ayub, ¿no es cierto?, que nos dio una explicación de lo que es el próximo gran desafío que tiene Conductora Colonial. Porque es algo nuevo, porque es algo diferente y porque es, digamos, un espejo, donde se pueden mirar empresas, el desarrollo inmobiliario, etcétera, etcétera, en toda la provincia de Mendoza. Gracias, Nico, por habernos acompañado. Bueno, Guille, muchas gracias a vos, gracias por invitarnos, por acompañarnos, por permitirnos hablar un poco de lo que son nuestros proyectos y, bueno, aprovechamos también el espacio para reafirmar nuestro compromiso de hacer de San Martín un lugar mejor. Agradecemos a nuestros clientes que nos acompañan en este camino, en este estilo de construcción que hemos adoptado y, bueno, invitamos a la gente a que va de nuestras oficinas y conozca estos proyectos. Bueno, gracias a Jorge y Nico, ¿no es cierto?, y gracias a usted que nos ha acompañado. Nos vamos, la posibilidad está de que usted se acerque a las oficinas, ahí le van a explicar y también va a haber una maqueta de lo que van a construir en este nuevo emprendimiento de Conductora Colonial. ¿Con qué nos vamos? Nos vamos con imágenes de lo que era el desarrollo del acto que nos permitió compartir este momento, pero además compartir un excelente ágave en el cual realmente quiero hacer público el agradecimiento para la familia Ayub. Faltó Marina, ¿no es cierto?, que realmente siempre nos atiende, nos convida, un cafecito, un mate, todo cuando vamos, porque es un ambiente muy, pero muy familiar que usted puede ser participio también. Hasta la semana que viene. Ciega tu recuerdo entordecido, vuelve en el otoño atardecer, el último café que tus labios con frío pidieron esa vez con la voz de un suspiro. Recuerdo tu desdén, evoco sin razón y escucho sin que estés. Lo nuestro terminó, dijiste en un adiós de azúcar y de hiel. Lo mismo que el café, que el amor, que el olvido, que el vértigo final de un adiós sin por qué. Y allí con tu impiedad me vi morir de pie, me vi tu vanidad y entonces comprendí mi soledad sin para qué. Llovía y te ofrecí el último café. Lo mismo que el café, que el amor, que el olvido, que el vértigo final de un adiós sin por qué. Y allí con tu impiedad me vi morir de pie. Llovía y te ofrecí el último café. Gracias.